Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, este mes de abril se conmemora el mes de la concientización del autismo y nosotros en Telemundo, entendiendo la necesidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de tantos niños y adultos que padecen de la condición, vamos a realizar varios esfuerzos que ayuden a recaudar fondos para la fundación. Uno de los medios para la recolección de los fondos es que las personas interesadas puedan adquirir las camisas y mascarillas a través de la página www.alianzautismo.com, pulsando colección abril 2021. Si usted entiende que puede colaborar entre ahora y sea parte de este esfuerzo, bien importante. Vamos a estar aquí, mira, nosotros. Y ya yo estoy listo. El más pegado, el mago en sí. Dímelo, mago. Eso. Buenas noches, Ale. Buenas noches. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Me tiene sorprendido cada programa. Me encanta más el mago. Eso es. Qué bueno. Gracias, gracias, gracias. Vamos a picarle a Stephanie hoy. ¿A picarle a Stephanie? Sí, a picarle a Stephanie. No, no, no. Hoy no. No, no, hoy no. Pues dale para el domingo. El domingo. El domingo voy a hacer algo con Stephanie, así que pendiente. Ojo. ¿Qué vamos a hacer hoy, mago? Mira, hoy traje mis cartas. Traje mis 52 cartas. Por aquí está. Ale, cuando nosotros comenzamos en la magia, y hablo de los magos, descubrimos que tenemos diferentes maneras de encontrar tu carta. Tú coges una carta, la devuelves al paquete y el mago por lo regular la encuentra. Hoy voy a encontrar tu carta de una manera muy diferente. Así que vamos a empezar. Que cojas una carta. Vamos a sacarlas todas. Tengo a Stephanie ahí atrás. Mira, pendiente, pendiente. Ella siempre está pendiente ahí. Mira, eh, Vago, vamos a hacer algo para que la gente entienda. Dime, dime, dime. Hazlo con Jaycee. Jaycee, ve acá. Vamos, vamos, vamos. Jaycee, ve acá, coge la carta, coge la carta. Jaycee, vas a coger una carta, pero que yo no la vea. Yo no puedo saber. Entonces, como están las cámaras, yo no voy a mirar. Tú coge la que tú quieras. Ok. Mírala, enséñala a la cámara. A la cámara. Y también tengo un marcador, Jaycee. Ponle tu nombre, tu firma, para que sea una carta única. Fírmala, Jaycee. Abre el marcador, fírmala. Con la firma de coger prestado, dale, Jaycee. No voy a mirar. Entonces, ahora vuelve y enseña la carta para que ellos vean que está firmada. ¿Ya? Ok. Jaycee, sencillo. Yo voy a dejar caer mis cartas y tú dices, para, y yo paro. Me dices, para cuando quieras. ¿Ya? Pon tu carta ahí. Jaycee, no hago nada. Le tiro todas las cartas encima. Las mezclo un poco. Y también tengo una bolsa. Mira esto. Ábrela. Mira, ahora tengo a Alex atrás también. Yo estoy atrapelando esto. ¿Tú sabes qué hizo Alex? Llamó a Jaycee para él irse atrás y estar pendiente. ¿Tú sabes que a los magos no les gusta que uno vaya por la parte de atrás? No, no, no. ¡Está nervioso! Jaycee, la bolsa está vacía, no tiene nada que se esconda ahí. Está nervioso, hermano. Enseña la cámara que está vacía. No hay nada ahí. Ok, ok, listo. Cogiste una carta, le pusiste tu nombre. Yo voy a guardar las 52 cartas dentro de la cajita. Mmm, nada. Traje un cuchillo. Voy a echar la caja de cartas dentro de la bolsa. Ajá. Toca aquí. Ahí está la cajita. ¿Sí? Voy a traspasar la bolsa con el cuchillo. ¡No! 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 ¡Y saqué! ¡No! ¡Tu carta! ¡No! Cójala aquí. Miren, y los aplausos en casa. ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Cómo lo hizo! ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo, Vago? ¿Qué estoy haciendo? No, en serio Te felicito porque ¿Sabes por qué? Porque tú estás aprovechando esta oportunidad Y cada vez lo estás haciendo mejor Y yo estoy aquí atrás Y estoy tratando de ver cómo lo hiciste Y realmente no sé ¿Dónde te podemos conseguir? Facilito, Instagram y Facebook Mago MC, Mago MC 939-284-7175 Si tienes Instagram y Facebook, entra para que veas ¡El aplauso para el Mago! Y ya estamos listos, señores y señores Nos vamos por el carro 0.000 Gracias a Sofrito Campolor Que nace de mi tierra en Puerto Rico Oye, gracias a Sofrito Campolor Que nace de mi tierra en Puerto Rico Nada se compara con su sabor El sabor a campo y a familia Échale Sofrito Campolor El primer sofrito en polvo Fácil, natural y duradero Si tienes entre 16 y 26 años Puedes participar enviando carro Al 787-420-9020 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bienvenida nuevamente ¿Cómo le fue? ¿Ayer le fue bien? Sí, ayer me fue bien Pero que hoy también fue Claro que sí A mis amigos en su casa Nosotros le estamos haciendo 50 preguntas Nosotros le vamos a hacer 50 preguntas Comenzamos ayer Y luego vino otro participante Y otro participante Luego de eso De todos ustedes Los mejores cuatro Que salgan En las puntuaciones Van a una final ya Por el carro 0.000 Por el Kia ¿Está preparada? Sí Muy bien Saludos a Melvin De Sofrito Campolor Nuestro presidente Sofrito Campolor Que creen nosotros Y Sofrito Campolor Tú sabes que es el único Sofrito en polvo Que dura Y dura Y dura Es un éxito Sí, porque no se daña No tiene que tener nevera Es un palo Bueno, mi amiga Vamos al mambo Rápido contigo Jueguen en su casa Contesten las preguntas Por la Kia Cero Milla Vamos al mambo Primera pregunta de hoy ¿Cómo se llama Al compuesto químico Que sirve para sacar El esmalte de uñas? A. Acrílico B. Acetona B. B. Acetona Y eso es Correcto La acetona Próxima ¿A qué le teme una persona Que sufre de Claustrofobia? A. A los espacios cerrados B. A los cactus A. A. A los espacios cerrados Y eso es Correcto A los espacios cerrados Tú sabes que a mí Adolfo, a mí me hicieron Un hemarai Cuando me lastimé el hombro Y te meten en una máquina Así En la máquina Y yo estaba tranquilito Voy a estar de 45 minutos Y cuando me metieron Allá adentro Yo hice ¡Sáquenme de aquí! Y me tuvieron que sacar Me tuvo Cuando te ibas a picar También te dio claustrofobia Pero Y eso es Claustrofobia ¿Verdad? Me dio Ay Dios Bueno Vamos para la próxima 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 Dice así ¿De qué colores Son los cinco anillos Olímpicos? A. Azul, amarillo, blanco, verde, rojo B. Azul, amarillo, negro, verde, rojo A. 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 Y eso es Incorrecto Tranquila Que estaba media confusa Esa ¿Verdad? Próxima ¿En qué país se encuentra La famosa ciudad Turística De Punta Cana? A. República Dominicana B. México A. A. Y eso es Correcto La A Próxima pregunta Mi amiga En el ajedrez ¿Cuál es la única pieza Que tiene la facultad De intercambiarse Por una diferente En caso de llegar Al lado opuesto Del tablero A. El peón B. La reina B. La reina B. Y la reina dice Y eso es Incorrecto Es el peón Próxima pregunta ¿El desierto Del Sahara Se encuentra Al sur O al norte Del continente Africano? A. Al sur B. Al norte A. A. Al sur Y eso es Incorrecto Al norte Amarelys Vamos Tranquila Amarelys Concéntrate Respira Próxima pregunta ¿Cuántos quilates Tiene una pieza De oro Puro? A. 24 B. 10 A. A. 24 Y eso es Correcto Próxima Pregunta De qué país De qué país Es originario La fruta Conocida Como kiwi A. Japón B. China B. 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 China Y eso es B. China Correcto Muy bien Te veo El miércoles Sigue así Sigue estudiando La quieres Trabaja por ella Vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana 7 y 35 Estamos en vivo Vamos allá Un poquito Pa' atrás Pa'lante Pa' atrás